P- 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 Espero que no se haya lastimado Escuché todo No iré a una escuela militar Le voy a decir una cosa Ven Y una cosa más Soy Lorenz desgraciado Adolatoso hijo de una maravillosa mujer Que me vuelve completamente loco Me encantan los niños Ay, John, ¿no te vi? Lorenz, señor convertido John, necesito que vuelvas a la oficina ¿Hoy? Sí, John ¿No hay problema? Por supuesto que no Oh, espero que la señora Juan pueda venir No la señora Juan ¡Eso es rey yam! ¡Eso es rey yam! ¡Eso es rey yam! Entonces se escuchó ¿Te gusta meterme en la verga? Creo que vino del closet Y me solté el cabello Yo me vestí de reino ¿Qué cara pusiste como si hubieras visto un monstruo? Un monstruo ¿Dónde? Apareció un gatototote ¿Gatototote? Prefiero que me llamen... La verga mi mamá Si era... La verga mi mamá Pero eso es imposible, ¿no? ¿Imposible? Claro que es imposible ¿Saben qué? Este escolite me gusta mucho más Nunca nos encontrarán aquí Ahora griten y corren ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Yo? Pues yo soy... La verga mi mamá Riente Criatura audaz y valiente Y con mi sombrero mágico Derroto a todos los felinos Yo estoy aquí para hacerlos a ustedes Y la puta que me parió La puta que me parió La puta que me parió Oye, gato, dime de dónde vienes ¿Cómo te explico? Cuando mamá gato y papá gato Se aman con toda el alma Entonces ellos deciden... Llámane, llámane, llámane ¿Quién es ella? Es mi mamá Ah, sí Rastrera Perdón, no lo veo ¿Te gustó meterme en la verdad? Jericho, the outside Don't turn around, Jericho Run ¡Dájame, parió! Si brillas, naurin down Y brillamos... Muy bien, rápido Vamos, rápido Vamos, vamos Esto es... ¡Dájame, pariós! ¡Dájame, pariós! ¡Dájame, pariós! Cuidao que no te gache Te escucha y no luche No te ma papache Quíteme retache Aproveite Desenbochacho Dime ¡Dájame, pariós! 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 Pero creí que solo querían divertirse ¡Mira la casa, gato! ¡Tiene... ¡Estás bien, pendejo, güey!